Aún sabiendo, conociendo las fuentes responsables, no estuvimos el espacio de leer bien la información, no somos amantes de dar primicias, mucho menos de este tipo tan deprimente. Nos gusta primero conocer la información antes de nosotros comentarla. Porque ya la primicia la da cualquiera. Por un celular te cogen y te dan una primicia. Lo importante es el grado de información que tú tengas a la hora de tú comentar sobre esa noticia, que tú edifiques a la gente. Y nuestros medios cumplen, han cumplido muy bien. La vi en Tu Voz RD, la vi también por Alistías, la vi por Telenor, que son medios muy serios, muy serios y muy responsables, que no se prestan a decir una cosa por la otra. Porque hay que analizar muy bien lo que es la fuente de la información, y en esto yo insisto, la fuente de la información en los últimos tiempos se ha convertido en uno de los elementos más importantes. Porque dependiendo de la fuente, es la credibilidad de lo que se dice. Por tanto, para mí, para mí, es vital saber quién es la fuente y cuál es el grado de credibilidad que tiene para emitir esa opinión. Si es una información, si es una opinión, entonces hay que ver la calidad de la persona que emite la opinión. Porque, por ejemplo, hay muchas gentes aquí llamadas de 50 mil cosas, que son muy buenas para tales cosas, pero tú no le atribuyen ninguna calidad porque dónde están las competencias, mediante estudio que esa persona puede argumentar, para que tú le creas lo que está diciendo. Pero en el caso de ese soldado, de ese policía que murió ayer, es una lástima ver una población que en el día de hoy solo lo ha visto como una simple noticia, como un simple hecho. Cuando esto sucede, se está atentando contra un órgano de dirección del Estado, como lo es la Policía Nacional. Pero detrás de este policía, es un ser humano. que su uniforme no le cambia la condición social nuestra, y al contrario, al contrario. Lo debe vincular más a nosotros y sentirlo más cercano, porque es parte de nuestra seguridad, es su misión. Pero nosotros ver una población tan indiferente, ante crímenes tan atroces como esto, nos mueve mucho a la preocupación, nos da mucha preocupación, porque esa indiferencia, es como si estuviésemos justificando el hecho, a nivel social. Es decir, un policía, un ser humano. Y ese ser humano, tenía una responsabilidad de ser policía, que lejos de restarle a su condición, la potenciaba a favor de él. Pero si hay indiferencia, si hay indiferencia, en la población civil, mucho más las hay, por parte del Estado, de la dirección del Estado, de las autoridades, en cualquier país del mundo, esto sucede, y tengan por seguro, que hay una intervención de esa zona, completa, completa. Y aquí vimos, que delante de varios policías, le dieron una bofetada, a un coronel, que rodó en el suelo, y los policías, fueron simples espectadores, simples espectadores. Eso se constituye, una falta de respeto a la autoridad, que es un tipo de delegación, de la propia autoridad, que por principio no se delega. No se delega. Entonces, esa indiferencia, está justificando el propio hecho. De que mañana, al no haber una respuesta agresiva, a un hecho tan abominable, cualquier otro puede intentarlo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pero entonces, vemos a esa misma gente, que lo dirigen, que es el Ministerio de Interior y Policía, definiendo políticas, para endurecer el porte y tenencia, de armas de fuego, que es muy válido, siempre y cuando, hubiese medidas drásticas, en contra, de aquellos, que tienen, las armas ilegales. que si aquí se hiciera un estudio, que si aquí se llevaran estadísticas, que este es un país, con una super estadística, tenga por seguro, que más del 70% de los crímenes, que se cometen, hay envuelto, armas ilegales, incluyendo armas ilegales, en manos de las propias autoridades. Porque vamos a estar claros, recuerda a los militares, que hay envuelto, en Santiago, en la oficina de Abel Martínez, los fusiles, las armas que habían, ¿a quién te van cargadas? Señores, pero aquí, como yo tengo el pelo bueno, se piensa que yo soy indio, que no pueden cambiar, este, el oro por el pejito, entonces, no señores, no, la población dominicana, hace tiempo que dejó de ser un indio, y nos siguen todavía, cambiando el oro por el pejito, aunque no seamos indios, porque ya lo que somos es pendejos, desgraciadamente, ese hijo del pueblo, que murió ahí, ya mañana, no tiene a nadie, quien le recuerde, y es solo un hecho más, ahorita, le ponen el nombre y el apellido, de un delincuente, que, está en rojo, déjame te voy a hacer una seña, y que no te la voy a coger la seña, no te la voy a coger, porque te lo pico fresco, que está en rojo, está en el listado, está en rojo, y entonces, en un intercambio de disparos, matan a ese delincuente, y los otros, ¿qué? y el nido, de delincuente, ¿qué? la maquinaria de delincuente, que se mueve en los alrededores, ¿qué? señores, no es jugando, lo que nosotros decimos, en este spot, la delincuencia, es una industria, que beneficia, a los que están llamados, a perseguirla, no es de juego, que nosotros decimos esto, y nosotros sabemos muy bien, por qué lo decimos, porque eso está muy bien analizado, y muy bien ponderado, dispuestos a ser debatidos, porque es lo que hemos vivido, es lo que hemos vivido, en carne propia, aquí, como dice mi amigo, Isidro Martínez, delincuente, comete un delito, y se gana 5 millones de pesos, porque, ese delincuente, sabe que con medio millón, resuelve su problema, entonces, mientras la delincuencia, sea negocio, tendremos muchos delincuentes, pero si el delito, quebrara, a quien lo ejecuta, y usted tiene 50 millones, y el pago del delito, le saliera por 80 millones, no hay manera, de que usted lo vea como negocio, porque usted va a perder, y nadie apuesta para perder, y esto fue una tesis, que desarrolló, un abogado, de los Estados Unidos, muy importante, que Isidro Martínez, vamos a hacer comunicación, en los próximos días, ya será la próxima semana, si Dios quiere con él, para analizar, esa tesis, que es bastante interesante, bastante importante, nosotros vamos a comunicarnos, si Dios quiere mañana, con Isidro Martínez, para, para un, si, con Isidro Martínez, exfiscal, para abordarlo, sobre ese tema, porque no podemos, seguir viviendo, de manera indiferente, ante la cruda realidad, de hoy ver caer uno, mañana ver caer el otro, y pasado el otro, y traspasado el otro, sin saber, en qué momento, la desgracia, toca nuestra puerta, no lo sabemos, no lo sabemos, porque, si a ese policía, que iba armado, lo mataron, a otro ciudadano, común y corriente, le puede pasar lo mismo, y las fuerzas vivas, de San Francisco de Macorís, cuál fue el pronunciamiento, en el día de hoy, yo no estaba aquí, hubo algún pronunciamiento, escuchaste algo, ¿qué pasa con las fuerzas vivas, de San Francisco de Macorís, cuando matan a un hijo del pueblo, que por demás es policía, que por demás es una autoridad, ¿qué pasa? ¿dónde está el valor, de ese policía? ¿dónde está el respeto, a ese principio de autoridad, que representa, el llevar una insignia? ¿dónde está? Esas fuerzas vivas, que actúan de manera indiferente, ante hechos, de esta naturaleza, son cómplices, de una u otra manera, como somos cómplices nosotros, si callamos este tipo de hechos, si no, rechazamos este tipo de hechos, si no fijamos posiciones, ante este tipo de hechos, yo creo, que ya basta, que ya es hora, de que San Francisco de Macorís, deje de ser terreno de nadie, señores, aquí hubieron dos hechos, ahí en un sector, en el Capacito y San Martín, ¿tú los recuerdas? ¿cuatro muertos? Incluyendo un joven, sumamente valioso, de San Francisco, como no era el viejito, una estrella, ese niño, ¿qué culpa tenía? ¿y cuál fue la respuesta, de las autoridades a ese hecho? fue con la misma intensidad, no lo fue, no lo fue, y esa indiferencia, nos hace cómplices, mañana, es a cualquiera de nosotros, que la desgracia puede tocar las puertas, pero, en el Estado, no se puede seguir volando chichigua, y mucho menos en invierno, no podemos seguir distraídos, ni mirando hacia otro lado, porque esa distracción, es peligrosa, los senadores, y diputados, de la República Dominicana, y que me excusen, mis amigos congresistas, que los quiero, los respeto, los valoro, tengo gran estima, pero es en ello, que recae, la mayor responsabilidad, aquí demandamos, de leyes más drásticas, en contra, de la posesión, de armas ilegales, que a todo aquel, que sea apresado, con un arma ilegal, eso es facto, inmediatamente, ese individuo, tenga 20 años de prisión, y que esa arma, sea investigada, y que si esa arma, tiene delitos pendientes, o está limada, pues, ese ciudadano, entonces sepa, que va a ahorrar, penas mayores, de los 20 años, pero aquí te agarran, con un arma ilegal, y usted le paga una fiesta, y yo te va suelto, ah, pero entonces, para Wilson, renovar su permiso, es una tragedia, que tiene que, pasar por el examen, de toxicología, que no nos oponemos, de antidoping, que no nos oponemos, pero, por encima de eso, tenemos que demostrar, que no nos oponemos, estamos starting, ¡Gracias!